Este vato va a estar hasta arriba Y te iba a decir, ahí viene alguien Yo oía ruido desde allá y por eso saqué el teléfono Y de ahí venía el vato de volada ¿Qué habías dicho? Se me parecieron unos fantasmas Y luego con los machetones acá, así, miraba de piratones Y luego, ¿qué le hiciste tú así? Yo le hice aquí, para que el morro no se espalte por lo mismo Dije, se va a friquear Porque de repente, no mire que vinieran otras motos Cuando vienen bonitas, pues no veo Se hace el valor, pero Miró dos pinches piratones acá y con un pinche machetón No le tocó de otros nomos de saludarnos Y saludó aquí a cercas Porque se pone que la mirada la tienes que traer lejos acá Cercas y lejos O sea, mirar allá y luego mirar acá Hay que tener la mirada Igual yo le digo Ahí ven los carros, ahí van a ir a bajar las rumorosas Y nosotros vamos aquí abajo Aquí va el compasoto y el cheire Al cien Y dos rayitas Pasaditos de cien Saludos viejones ¿A qué andamos?